El aullido de las lobas Bueno, yo veo que también hay lobos esta noche y quiero escuchar a los lobos también Y esto dice El aullido de los lobos Están borrachos ya Las lobas se lo comen mijo Márcalo maestro Luna llena Luna llena Luna llena Luna llena ¡Aprota! 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 No lo sé, te llego. Mil. Roba. Que hoy ha comienzo. Quiero decirte que este amor que se que el día era tu mirada con la mía. Nunca te pude borrar de mi recuerdo. Desde cuando yo se ve cuando yo quiero. Que en ese momento te le quiero decir que si te me acomet, yo iría por ti que yo quiero decir si te nena que yo quiero decir de ahora que yo soy chulo que me era mi loa. Wee. 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 Mucho brilazo, mucho brilazo No se puede quejar Y ahora, llora todo el mundo Con la cintura Con la cintura ¡Bella cosa! ¡Bella cosa! Quiero que sepas mi nena Te seguiré besando Bajo la luna llena Quiero que sepas mi vida Quiero que sepas mi nena Te seguiré besando Bajo la luna llena ¡Bella cosa! Quiero decirte nena ¡Bella cosa! 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 Quiero que sepas mi vida, quiero que sepas mi nena Que seguiré besando bajo la luna llena Quiero que sepas mi vida, quiero que sepas mi nena Que seguiré besando bajo la luna llena, luna llena Quiero que sepas mi vida, quiero que sepas mi vida